Bueno, buenos días a todos, a todas, a todes. Para mí es un enorme placer en esto que estamos haciendo rodar desde el miércoles, la edición de Nosotras Movemos el Mundo, año 2021, y lo transformamos en una apuesta estratégica que hacemos junto con el Ministerio de Cultura de Nación y acompañados por 30 organismos nacionales y muchos de los ministerios de nación para tomarnos unos días, una semana para pensarnos, para pensarnos en el marco de la semana por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pensarnos e interpelarnos, e interpelar desde el arte, desde la cultura, desde los debates, con una enorme cantidad de participación, de referentas y compañeras de los más diferentes ámbitos de nuestra sociedad. Hoy y este sábado estamos llevando adelante un conversatorio que es diálogo con, es con vicegobernadoras, pero es con las vicegobernadoras, es con todas las vicegobernadoras que tenemos en nuestro país. Es un diálogo federal, sin lugar a dudas, acompañada por seis compañeras que para mí son un lujo. Son ellas las que están a la vanguardia de las grandes disputas políticas de este tiempo. Son ellas las que les ha tocado gestionar en cada uno de los territorios, junto a los gobernadores, en este caso. La pandemia y este año 2020, tan excepcional para todos y para todas. La idea que tenemos en este conversatorio es, tenemos cuatro de las vicegobernadoras que están desde sus propias provincias, que nos van a estar acompañando de forma virtual. Las voy a nombrar después, antes de que cada una haga uso de la palabra, voy a leer una mínima referencia vinculada a su currículum. Está Analia Rach Quiroga, desde la provincia de Chaco. Laura Estrata, desde la provincia de Entre Ríos. Florencia López, desde la provincia de La Rioja. Y Mónica Urquiza, desde la provincia de Tierra del Fuego, Islas del Atlántico Sur. Me enseñaron que no puedo decir nunca más Tierra del Fuego solo, si no estoy cometiendo un acto de falta de soberanía nacional. Así que lo tengo que decir entero, Islas Malvinas, Islas del Sur y del Atlántico entero. Y acá al lado mío, dos grandes amigas, referentas, compañeras, como Alejandra Rodenas, vicepresidenta, vicegobernadora. Yo ya la eyecté hacia vicegobernadora de la provincia de Santa Fe y la querida Verónica Magario, vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Para este conversatorio, la idea es que podamos usar algunos disparadores, pero que efectivamente un poco lo tomemos como un diálogo, un encuentro. En definitiva, lo que busca el Movemos el Mundo es encontrarnos. Es encontrarnos, que a veces, nosotras lo sabemos, es difícil encontrar el momento para estar juntas, para charlar, para charlar de política, para charlar de lo que nos pasa, también como mujeres que hacemos política. Y venimos de un año absolutamente complejo, excepcional, como decíamos, bien iniciadas las gestiones de cada una de nosotras. Tuvimos que salir a reordenar prioridades a través de lo que nos implicó y todavía nos implica la pandemia del COVID. Cada una, desde distintos lugares, ha hecho muchísimo también para acompañar las políticas de género y de diversidad. Sabemos que las desigualdades que nos atraviesan en términos sociales son enormes y que además hay que pensar que esas desigualdades también están atravesadas por el género y las mujeres y las diversidades. Somos quienes más hemos sufrido y padecido la crisis que vino a agudizar y aprofundizar esas desigualdades que nos encontraban antes del comienzo, hace un año ya, de la pandemia y tienen una contracara durísima, que son las violencias por motivos de género. En este sentido, los grandes disparadores, como para que cada una pueda hacer uso de la palabra, era, bueno, un poco los desafíos intelectuales, personales, sensibles, en algunos casos nos atraviesan a nosotras como mujeres ocupando cargos en el ejercicio de la función público, en nuestro rol de políticas, también de dirigentes. Y también algunas de las cuestiones que cada una entienda o quiera destacar del año 2020 o del año 2021 o hacia donde creemos que tenemos que estar caminando todas y todos juntos para poner de pie a nuestro país. Vamos a hacer un mix. Entonces, vamos a empezar con Alejandra. Alejandra Rodenas es abogada, ex jueza, docente universitaria, política argentina, es miembro del Partido Justicialista. Tiene un enorme currículum y solamente para que mencionar algunas de las cosas, ella es docente en la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Derecho, en distintas cátedras de filosofía del derecho, introducción a la filosofía de criminología. Fue, acá estoy viendo, en junio del 2007, renunció a su cargo de jueza y fue electa diputada nacional por la provincia de Santa Fe, por el Frente Justicialista, y hoy ocupa el cargo de vicegobernadora de la provincia de Santa Fe. Ale, todo tuyo, el arranque. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias a esta iniciativa. Muchas gracias a quienes llevan adelante esta tarea tan preciosa en este centro cultural que hoy nos recibe con tanto cariño y con tanto afecto. Gracias al presidente y a la vicepresidenta por, a través tuyo, generar este Movemos al Mundo, que realmente tiene que ver con lo que todas de algún modo sentimos. Gracias a mis compañeras vicegobernadoras, a Verónica, que está aquí presente, y a las cuatro compañeras que están conectadas virtualmente. Un beso grande, un abrazo fraterno. Estamos todas trabajando mucho en una trinchera incierta e inesperada, como fue la trinchera de la pandemia. No sabíamos qué nos iba a pasar. Y cuando uno no sabe qué le va a pasar, generalmente tiene que improvisar sobre la marcha. Y esto fue un poco lo que nos ocurrió. Pero bueno, yo le propuse a Eli trabajar sobre algo que tiene que ver con mi historia. Y uno habla siempre de su historia. Y cuando Eli recién leía mi currículum, es cierto que yo pasé gran parte de mi vida en el Poder Judicial y en la universidad. Y que luego, por esos avatares de la vida y los deseos incumplidos de alguna militante universitaria que fui en los 80, tuve la decisión de renunciar al Poder Judicial. Y al renunciar también me traje conmigo un bagaje importantísimo a la hora de pensar y repensar los temas vinculados con las violencias de las mujeres, hacia las mujeres. Por eso me animé, y espero no aburrirlos, a darle un cariz literario a esto y contar algunas voces que escuché y que traté de reflejar en este texto en oportunidad de haber cerrado un prostíbulo, de haber tomado una decisión judicial que fue el cierre de un prostíbulo emblemático en la ciudad de Rosario, en el marco de ese plexo normativo maravilloso que ampliaron tanto Néstor como Cristina en esos 10 años de expansión de derechos de las mujeres y que fue la ley de trata del 2009, modificada en el 2012, que nos permitió a los que en aquel momento éramos jueces intervenir. Estas voces que aparecen, el texto se llama la trama de las voces, estas voces que aparecen reflejan lo que yo siento es lo que de alguna manera es la materia prima con la que tenemos que trabajar, con la que ustedes todas venimos trabajando, pero que bueno, acá está, lo leo y después vemos qué hacemos con esto si es que realmente les gusta. Se llama la trama de las voces. Una voz es la de Amanda. Te dije que el asfalto guarda el calor hasta entrada a la madrugada. También te dije que cuando la ciudad se calienta tanto durante el día, es posible que a la noche se convierta en un chicle pegajoso y que caminar con estos tacos sea una hazaña imposible si una quiere que la vean y no la atropellen. A veces no sé por qué te hago caso, linda, será porque sos nueva, un poco inocente, me sacás las pocas sonrisas del día cuando me contás esas historias que sabes que no entiendo. Esa es la de la escuela primaria, secundaria, tu vestido de novia y la de tu mamá creciendo que sos azafata. Ahora qué pienso, azafata, cómo será ser azafata, ¿no? Todo el tiempo con los pies en el aire. En cambio, miranos ahora. Estamos caminando por el costado de esta ruta que conozco menos que otras. Hay poca luz y a las 12 nos hunden los tacos. No importa, vamos a seguir por la banquina. A veces correrse un poco de la ruta principal está bueno. Fíjate, hicimos apenas unos 100 metros y ya hay un claro. Esta zona es rica, linda. Acá todos tienen unas camionetas enormes, todos tienen los campos por acá. Y cuando es tiempo de cosecha, se la pasan yendo y viniendo. Por eso esta noche, acordate lo que te digo, hacemos la diferencia. Sonia, la linda, se ríe. Se ríe por las dos y con todos los dientes, como si pudiese llenar los huecos de la boca de Amanda, una mujer tranquila pero firme, que ha conocido en la calle hace pocos meses. Amanda tiene fama de mina dura, pero con ella es distinta. Casi que la trata como una madre. La protege, se acerca y al rato alguien detiene la marcha de un auto. Cuando la ventanilla se baja, aparece la imagen de un hombre robusto, con la cara flechada por el sol de enero. Ese mismo sol que derritió el pavimento y que ahora dio paso a una luna menguante y muy frágil. Se da vuelta y la mira a Amanda. Más que mirarla, la interroga con los ojos. A un par de metros, Amanda asiente, con la cabeza en un gesto preciso que Soña interpreta enseguida. Se sube al auto, suspira el aire acondicionado, le devuelve la respiración, se acomoda la ropa, confirma que tiene el celular consigo y se pierde en un camino rural. Esos, los de la entraña misma de la pampa húmeda, la zona más rica del país, como le enseñaron en la secundaria. Ahora me toca esperar, piensa Amanda. A esta chica no la voy a dejar sola. Hasta que aprende al oficio, no le puedo perder pisada. Se cree todo lo que le dicen y yo prefiero ser dura ahora y no que se ilusione y sufra después. Yo me hice sola y sé que es difícil. La vida no me dio hijos, pero me puso en el camino a estas mujeres. Yo me recuerdo acá, en este claro de la ruta, que los gringos sembraron de soja y cierro un rato los ojos. La riqueza de ellos se ha vuelto mi cuna y el perfume de verano sigue siendo mi debilidad. No por nada me críe en el campo, aunque casi todo el tiempo trabaje en la ciudad. La ciudad te calcina y los recaudadores no te perdonan una noche. Ya le dije a Sonia que la tarifa no se baja y no se negocia. El poder del cuerpo tampoco. Yo soy mi dueña y lo entrego, aunque siempre, siempre me hicieron sentir una delincuente. Estela Maris, otra voz. Yo ya pagué. Sí, ya te pagué la noche entera y apenas sí hice dos servicios. Le pagué al del turno de las ocho. ¿Ustedes qué piensan, que una es de goma? Arrelate con él. Mi parte ya la cumplí. No me vas a venir a apurar como si fuera una novata, porque te mando al frente con los jefes y no queda ninguno en pie. Yo vine a finito. Ni siquiera te moja este tiempo de porquería. Cuando me vine de Córdoba me dijeron que en esta zona hay meses enteros en los cuales la humedad se te prenden los huesos. Ahora que hace unos años que estoy aquí, por las mañanas me cuesta que el cuerpo se acomode, que las rodillas no me duelan, que las manos puedan sostener el mate. Igual me sigue gustando la mañana y aunque haya trabajado toda la tarde y hasta tarde, me levanto cuando amanece, me tomo unos mates, llevo a los changos a la escuela y me vuelvo a meter en la cama. Ayer Melina me dejó muda. Me preguntó si la abuela que cuido de noche me tiene anotada, si me paga la obra social y si ellos tienen carnet. Me dijo que la maestra les habla mucho de la diferencia entre los trabajos y que ella cree que yo tendría que tener mis papeles ordenados. El más chico no se da cuenta o será porque las mujeres ahora estamos más alerta que en las noticias y en los diarios se habla mucho de nuestros derechos y de todas esas cosas que hace 20 años yo no tenía ni idea. Porque yo fui a la escuela, primaria, entera y secundaria hasta la mitad. Por eso voy a hablar con la abogada que viene los martes a la vecinal a ver qué me aconseja. Yo no quiero mentirle a mi hija. No quiero hacer con ella lo que hicieron conmigo. Mi amiga Lucy, con la que hace tiempo compartí la zona, siempre me dice que no tenemos que repetir la historia. Yo no sé cuánto tiempo más voy a poder mentirle a mi hija. Yo no sé cuánto tiempo más voy a soportar la intemperie, el miedo y el riesgo. Como dice Lucy, la noche ahora se llenó de bandidos y de avariciosos que te piden además de todo que le guardes algunas cosas y esa historia, esa historia no me gusta. Yo me vine a ganar la vida, a criar a los chicos, a salir del pueblo y de la fama de mi vieja que tenía un salón nocturno que cada dos por tres le clausuraban. Ella se pensaba que con mi hermano no nos dábamos cuenta lo que pasaba cuando bajaban las persianas. Pobre vieja, no la juzgo. Hizo lo que pudo, pero se pasó la vida dándole de comer a los de profilaxis, como nos decía cuando le quería dar a su trabajo un tono profesional. Por eso me vine, casi huyendo, pero pareciera que no es tan sencillo sacarse la historia de los padres de encima. En mi caso, la de mi vieja, que ni siquiera sabía bien lo que significaba la palabra proxeneta. Esa palabra que ahora todos usan, yo no la justifico, pero la entiendo. Por eso cuando nos ofreció a mí y a mi hermano manejar el negocio, le dije que no. Eso pensaba cuando me subí al colectivo con los dos chicos. Una de brazos, que era Melina, y el más chico. Melina estaba enojada, pero ella es de las que entienden. Y yo me vine a progresar. Yo me tomé esto como algo pasajero, pero cómo me cuesta salir. Igual, mañana es martes y la abogada de la vecinal me dijo que cuando quiere pase y hablamos. Por Melina lo hago. Y por el más chico. Porque aunque parezca que no entiende nada, hace unos meses me preguntó con qué me había hecho esos tremendos golpes en la espalda. Y le dije que con la cucheta. Estoy segura que no me creyó. Esteban, te dejé el cheque encima de la cómoda, el efectivo para Inés en la cajita de siempre, me llevo el auto de Fede, avísale, salgo a cenar con la gente de la oficina y no quiero que me vean con la camioneta nueva. Decirle que la use, pero que le carguen afta y que no suba ninguna minita. Así, si lo hace, no me voy a entrar nunca. Que lo pases lindo, querida, decirle a tu amiga la contadora que esta semana la llamo. Al tipo que se le ocurrió esta aplicación nueva que te permite grabar los mensajes de voz, le haría un monumento. Te evitas las preguntas y repreguntas y por ahí hasta te animás a decir esas cosas que no decís cuando tenés al otro en la línea. Quedo como un crack con todos y me voy tranquilo a sacarme la semana de encima. En casa se creen que la plata sale de un chorro, pero los prefiero conformes a todos y no como el coro de aguante que tuve hoy en la oficina. No se dan cuenta que la primavera no era para siempre y que la pandemia nos afectó a todos. Me iba a duchar, pero me di cuenta que a mi negrita no le gusto perfumado. Qué mina más rara. Espero que esta noche tenga todos los turnos libres. Así me quedo hasta tarde. Ella dice que se cansa, pero cuando le meto unos verdes en el corpiño bien que se banca otra vuelta. Yo lo hago por ella porque sé que el fulano que regente el boliche la jode bastante con la plata. Con el 70 se queda. Por eso a ella, solo a ella. Las demás no me importan. Las otras son bien perras apenas si te miran. Y si te miran lo hacen para hacerte sentir que los 60 no llegaron en vano y que a veces me cuesta lo que antes era un mero trámite. Pero la negrita no. La negrita me tiene paciencia, me espera, es sumisa, es la de antes. Yo la elijo siempre, aunque hay unas potras del demonio que Dios te libre. La semana pasada la negrita estaba enferma y me apunté a una rubia. Bueno, hoy llego caminando porque es una noche linda. Tengo suerte y capaz la negrita esté desocupada. La negrita no viene hace un par de días, me dijo la chica de la recepción. Pero tengo a la chica que lo atendió el otro día, a la rubia. Y me río para adentro porque esta noche la rubia no me humilla. Me tomé una pastilla azul antes de salir de casa y estoy cubierto. La rubia se me apareció en bata. Ay, así no, nena, vos sabés lo que cobran tu servicio. Se sacó la bata y estaba toda golpeada. Se puso a llorar mientras yo pensaba que ese era el último llanto que me interesaba escuchar después de la semana que había tenido. Le dije que se tape, que lo haríamos de otra forma, pero igual no paraba de llorar. Nena, no soy tu viejo, calmate, yo me voy, no vaya a ser que crean que fui yo el que te dejó de esa manera. Me pidió que se lo cuente a los medios que ellas no podían hablar, que estaban amenazadas. Le contesté que no había venido al mundo a redimir a nadie y que si ella se había buscado esto sería el castigo que le tocaba. Y ahí fue que se me cruzó la negrita en la cabeza. ¿Sabés algo de ella? Le pregunté. Se la llevaron a Paraguay. ¿Ahora me entiende? Y siguió llorando y recordándome que yo tenía influencias, que las podía ayudar. No te voy a pegar porque soy un buen tipo, pero llegás a hablar de mí con alguien y considerate muerta. Me cambié, bajé la escalera, pagué y me fui. Me costó sacarme de la cabeza la negrita, pero bueno, estas pibas están acostumbradas a que las muevan de lugar. Llegué a mi casa y todos habían salido. Me puse a ver una película de clase Z porque el efecto de la pastilla no se me pasaba. Cuando llegó, mi hija me abrazó como cuando era una nena y me dijo con una sonrisa tan grande, papá, tenemos a Agustín y yo el 17 de marzo turno para casarnos. Qué alegría te dan los hijos. Lo único que no me deja de hacer ruido es la rubia esa. Lo único que espero es que el fulano que las maneja tenga todo bajo control. Igual esta semana me voy a ocupar y averiguo. No vaya a ser que después de toda una vida de laburo y una hija a punto de llegar al altar me metan en un escándalo por una muñeca desagradecida y por otra que se llevaron vaya a saber a dónde. Tolo. No hay manera, Tolo, perdiste, perdiste y para colmo la ley viene con toda la prensa y los políticos a favor. No hay manera, Tolo, no insistas, hoy nadie da un mango por vos. Hay que bancarse unos meses adentro y rogar que encuentre alguna manera para que te den una libertad sustitutiva a esas de la nueva ley. No sé quién me puso este sobrenombre, Tolo, pero todos me conocen como Tolo, el hijo de don Alberto. Mi viejo era prestamista de barrio, prestamista de poca monta, chirolaje de pobres, un oficio que siempre me dio asco. Ver cómo se quedaba con el televisor del pibe de la esquina me repugnaba. Será por eso que a los 15 años me fui de mi casa y del barrio a vivir en la casa de mi abuela materna, una vieja descendiente de polacos que tenía una pensión. Me puse a estudiar medicina, un día llegué y la vieja estaba muerta, como dormida. Cuando volví del entierro, uno de mis amigos del viejo barrio me tiró una idea. Che, Tolo, esta casa es perfecta, pongamos un prostíbulo. Yo tengo unos mangos guardados para hacerle los arreglos que faltan. Una casa antigua y en esta zona es una mina de oro. Así empezamos con Aldo, mi amigo más fachero y atorrante. Aldo siempre me decía, la aposta es no enrollarse con ninguna, convertirse en un hielo cuando te vienen a llorar con sus problemas, ser claro con los porcentajes y a las quilomberas afuera. Adentro, solo a las pibas que se la banque, que sean discretas, limpias y que no se hagan las revolucionarias. Aldo sabía del tema, no por nada era de los que más había circulado por esos lugares desde muy chico cuando repartía bebidas y le pagaban con minas. Así arrancamos con el club Las Estrellas, sacamos los permisos y como la casa era realmente muy cómoda y las habitaciones de la vieja pensión estaban en la planta alta, nunca tuvimos problemas con los inspectores. Todos se quedaban en la barra de abajo y todo lo que tenía que ocurrir ocurría arriba. Las pibas venían siempre porque querían, yo nunca obligué a nadie y Aldo era muy cuidadoso con las cuentas. Setenta, treinta y nada de propinas. Las propinas las enamoran, decía siempre Aldo. Las enamoran y las envician, el que quiera siempre la misma piba que se la busque en la calle. Acá se labura por donde llegada y con el que esté disponible. Lo único que nos falta es que empiecen a ratonearse con una y después se acostumbren. Aldo murió cuando el negocio estaba floreciendo y ahí cometí el error más grande de mi vida. Una de las pibas, no sé si la más linda pero si la más despierta, me ofreció hacerse cargo de la administración. Maricel. Maricel siempre se destacaba por ser esas minas todoterreno. Terminaba un servicio y si la mandabas al súper no te ponía cara, si faltaba una mucama se remangaba, lo mismo si tenía que cubrir alguna de las nuevas que hasta que se acostumbraban por ahí nos dejaban un hueco largo. Las tenía a todas en raya, era de fierro, era implacable, no se hacía amiga de ninguna y sobre todo le gustaba la plata con lo cual me empecé a dar todos los gustos de mi vida. Un buen auto, un departamento y la libertad de seguir soltero. Hace más de un año Maricel me dijo que iba a empezar la nocturna y me pareció lógico una chica con sus condiciones tenía todo el derecho de aprender. Lo digo yo que tengo segundo año de medicina casi aprobado y empezó en un EMPA y después del EMPA se reunía con un grupo de amigas que planeaban ir a la universidad. No digo que no cumpliese, todo lo contrario, la piba se partía en mil pedazos pero el laburo lo seguía haciendo. ¿Cómo sería de cumplidora que nunca sospeché nada? Cría cuervos me decía la abuela cuando algún pensionista se iba sin pagar. Fue Maricel la que me vendió. Las preparó a las chicas, se asesoró con las de trata, llamó al proxeneta, llevó, perdón, fue la que llamó proxeneta delante de todos, fue la que me llamó proxeneta delante de todos mientras los fiscales me allanaban la casa y la que le contó cómo funcionaba todo a la jueza con pelos y señales. Fue Maricel la que después resultó ser Ana María, la hija de una prostituta que mataron en 1990 en Salta y que según me contaron unos meses después juró y perjuró que iba a vengar la muerte de su madre aunque tuviese que pasar por lo mismo que ella pasaba. El infierno, me dijo, la vida de mi madre fue un infierno. Mariana es la última voz. Esta ley es una victoria de todas. Esta ley no debería reconocer dueñas ni dueños y esta ley se escribió desde el sacrificio de miles de mujeres desprotegidas que buscaron en el Estado una respuesta a tantos años de indiferencia y de tolerancia con el delito. Pero esta ley no es milagrosa. Esta ley necesita ser reglamentada y dotada de recursos. Las leyes que no producen efectos están condenadas a convertirse en letra muerta. Cada vez que termino de hablar ante tanta gente no puedo dejar de recordar la soledad en la que se murió mi vieja. Pero ahora no me puedo dar el lujo de llorar. Ahora son otras las que lloran y para ellas es que debo estar fuerte. No por nada dejé la seguridad de ejercer la profesión en un estudio en pleno centro de la ciudad para venirme a estos barrios que ni siquiera sabía yo que existían. Es increíble como cada martes y cada viernes son más las mujeres que vienen a asesorarse, a preguntar, a traer sus inquietudes y sus historias. El tiempo me consume y mi pareja me lo hace notar cada noche cuando llego exhausta pero feliz. Creo que hay cuestiones que él todavía no entiende. No logra abordarlas, su masculinidad es el límite y a la vez su horizonte. No me enoja, me preocupa, pero después se me pasa sobre todo cuando las historias se multiplican y con ella los esfuerzos. Queremos avanzar y la burocracia nos obliga a dar pasos más cautelosos, a considerar los contextos cuando la realidad estalla. Ayer me llamaron de misiones, la semana que viene viajo a Jujuy y así la red cada vez es más grande pero los que siempre han operado en la clandestinidad también han reforzado sus contactos y su manera de operar es más sutil y eficiente. Los detractores de la ley dicen que es imposible que el Estado pueda llegar a proveernos de los instrumentos que necesitamos para ser eficaz. Es una cuestión de tiempo, de excepción en el imaginario colectivo, de difusión, de toma de conciencia. Las luchas llevan años y esta va a ser una de ellas. Los estereotipos están consagrados en los medios masivos. La compra del cuerpo ajeno se celebra y más aún se justifica cuando ese cuerpo pertenece a quien no tiene otra opción que venderlo para sobrevivir. Salgo de mis cavilaciones, José quiere comer y el patriarcado aún reina en mi casa. A veces pienso que esta relación se sostiene en la diferencia, pero no es el momento de plantearme hacia dónde voy yo con mi pareja por ahora. El mes que viene vamos a empezar a trabajar con la difusión de lo que ocurre en los talleres clandestinos. Ya me dijeron que la resistencia es muy grande y que por ahí vamos a tener que enfrentar a los dueños de las cadenas más poderosas e implacables. La semana que viene es la charla con los fiscales y los jueces penales, el núcleo más duro y estructurado que hay que trabajar de a poco si queremos avanzar. Hay mucha gente valiosa y otros bastante reactivos. El desconocimiento del terreno es quizás el mayor prejuicio, además de las cuestiones con las que cada uno se haya formado. Los velos ideológicos son bravos cuando además están sostenidos desde el poder. Ya veremos cómo resulta todo. Tengo confianza en los grupos que venimos preparando, en los testimonios de las mujeres y en la capacidad de conmoverlos. A veces se empieza por las emociones. Es una buena estrategia cuando la racionalidad es adversa. Eso siempre me dice mi viejo cuando tiene ganas de hablar del pasado. Mi compromiso tiene un nombre y un eco detrás. Mi compromiso se llama María Elena. Los sobrevivientes declararon que cuando me parió en la ESMA la habían dejado tan sola que no paraba de gritar. son cinco voces. Son tres mujeres y dos hombres. Creo que cada uno está intentando contarnos de qué va esta historia. Algunas voces han sufrido más que otras. Algunas voces son más ignorantes que otras. O la ignorancia es el velo para darse cuenta ante qué fenómenos estamos. Yo con estas cinco voces trato de exponer solo algunos de los discursos más emblemáticos que aparecen en la trama más conflictiva del siglo XXI. Que es la trama que se ejerce por acción, por omisión, a veces en el silencio y siempre, siempre en la clandestinidad. La violencia sobre las mujeres es siempre clandestina, es siempre solapada y cuando es explícita el recurso de la clandestinidad y de lo implícito es el recurso de los miserables. Creo que las seis mujeres que estamos acá desde las políticas públicas que estamos llevando adelante junto a nuestros gobernadores en nuestras provincias hemos dicho basta y Eli también dijo basta. Es con prisa y es sin pausa porque vivas nos queremos. pensaba mientras la escuchaba Alejandra esta capacidad que tenemos las mujeres y que es lo más transformador que podemos hacer por la política que es sentipensar y eso es una cualidad que solamente nos permitimos poner en juego lo que acaba de hacer Alejandra es ponerlo en escena es hacer una presentación literaria escrita por ella a partir de una vivencia personal rompiendo el esquema clásico que era lo que ella había propuesto de cómo son los conversatorios que también la hace exponerse y hablar de tacos en el barro de cuerpos golpeados de mujeres en la intemperie de mujeres como mercancía de vínculos de hijos con madres en historias que cruzan los tiempos que nos vinculan con las memorias recientes actuales con las clandestinidades diversas es una posibilidad maravillosa que y agradezco la que te hayas animado sobre todo a compartirlo con nosotras sé que no la tiene fácil a Analia y las compañeras que ahora tienen la voz ahora vamos a escuchar a Analia Analia Rach Quiroga Analia es abogada estudió en la Universidad del Nordeste inició su carrera trabajando como secretaria privada del gobernador de la provincia de Chaco después fue coordinadora de la unidad ministro de la jefatura de gabinete del ministerio de nación fue secretaria legal y técnica del gobierno de la provincia de Chaco diputada nacional del frente para la victoria PJ entre 2015 y 2019 hay que destacar que fue una de las dos autoras de la ley Micaela tan clave y trascendente en estos tiempos y es la primera mujer que es elegida como vicegobernadora de la provincia de Chaco es un orgullo muy grande tenerte Analia y te doy la palabra si querés les hago alguna seña en algún momento por el tiempo digo sobre todo porque después hay otro conversatorio todo tuyo Anita bueno muy buenas tardes Eli querida ministra muchísimas gracias bueno qué placer escuchar a Alejandra con quien tuvimos la oportunidad de compartir banca en el congreso de saludar también a Verónica que está allí y a mis compañeras que se encuentran comunicadas también por Zoom a Laura a Florencia a Mónica para mí es un gran gusto encontrarnos y como decías qué complejo hablar después de escuchar Alejandra realmente muy movilizante yo para este conversatorio lo había pensado y también me había preparado como unas líneas ordenadoras de lo que quería decir porque creo que en primer lugar celebro este espacio y este encuentro que como vos decías a mí me toca ser la primera mujer vicegobernadora de mi provincia en una gestión donde también por primera vez tenemos un ministerio de las mujeres géneros y diversidad porque fue el gobierno y es el gobierno de Alberto y de Cristina el que tomó la decisión política de tomar esta demanda que salió tan fuerte reclamada por los colectivos de mujeres las disidencias de las diversidades y lo transformó en una acción concreta de gobierno y podemos decir con mucho orgullo que tenemos por primera vez en la historia una ministra de mujeres géneros y diversidad así que para mí es un orgullo inmenso que nos podamos encontrar acá en este espacio bajo este lema en lo que es la previa o la víspera de conmemorar un 8 de marzo de conmemorar este Día Internacional de la Mujer y que nos demos cita en el marco de este 2021 después de un 2020 que fue realmente tan complejo tan difícil así que voy a tratar de ser breve y de contarles más o menos lo que había pensado compartir con ustedes en este espacio en el que nos encontramos también a pensar juntas creo que estos espacios nos permiten trazar horizontes comunes líneas de trabajo poner el foco en los nuevos desafíos y sin lugar a dudas repensar nuestra labor desde el lugar que ocupamos en nuestras provincias en un mundo que comienza a pensarse y organizarse COVID y post COVID es claro que las emergencias sanitarias no afectan de la misma forma de la misma manera a los hombres y a las mujeres y sobre todo me gustaría profundizar acá la primera línea de crisis producto del virus COVID tiene la cara de muchísimas mujeres trabajadoras de la salud cuidadoras científicas innovadoras y organizadoras comunitarias jefas de estado con desempeño ejemplar en políticas de lucha contra la pandemia todas demostraron sus habilidades sus conocimientos y han puesto en funcionamiento mecanismos para liderar eficazmente la recuperación ante el COVID-19 y leía en estos días que nos preparábamos para los distintos talleres y los distintos encuentros precisamente diferentes análisis que hubo en cuanto al rol de las mujeres líderes en algunos países y precisamente se destacaban estos informes el éxito que habían tenido ante el impacto sanitario y socioeconómico y ahí veía algunos países como Dinamarca Etiopía Finlandia Alemania Islandia Nueva Zelanda y Eslovaquia que recibían precisamente un reconocimiento en cuanto a la toma de decisiones y las respuestas que habían dado ante la pandemia estas mujeres al frente de sus respectivos países sin embargo sabemos que las mujeres estamos subrepresentadas en los niveles más altos en la toma de decisiones de los sectores que están directamente afectados por la pandemia y esto se ve reflejado en los números que arroja un reporte de ONU en septiembre del año 2020 el que deja ver que las mujeres son jefas de Estado solamente en 21 países que a su vez si bien las mujeres conforman el 70% del personal del sector sanitario solo el 24,7% de los ministerios de salud están encabezados por mujeres además la brecha salarial de género haciendo un 28% la cifra la cifra más alta en las brechas que existen en materia laboral entre hombres y mujeres por el desempeño de una misma tarea entre tanto el 72% de los funcionarios ejecutivos de las organizaciones mundiales de la salud son hombres por otro lado la crisis ha puesto de relieve tanto la importancia fundamental de las contribuciones de las mujeres como las cargas desproporcionadas que soportamos tareas de cuidado y trabajo doméstico no remunerado que devienen en dobles y hasta triples jornadas laborales por la labor también comunitaria en los merenderos en los barrios en el 2014 el INDEC publicó una encuesta sobre trabajo no remunerado y uso del tiempo que concluyó que las mujeres destinan en promedio casi 6 horas diarias al trabajo de cuidado no remunerado o sea incluye tareas domésticas cuidado de personas dependientes y apoyo escolar contra las dos horas que los varones dedican a estas tareas cada día y sin lugar a dudas estas desigualdades y crisis de los cuidados se acentuaron con el cierre de escuelas de clubes deportivos lugares de recreación y en principio con una cuarentena estricta que no posibilitaba la distribución de las tareas de cuidados de hijas hijos e hijes recayendo la carga de manera desigual en una sola persona que por supuesto en la mayoría de los casos son mujeres por otra parte los indicadores dan cuenta un aumento de la violencia de género que se recrudece por el confinamiento y por el limitado acceso de las mujeres a los servicios públicos de atención prevención y sanción de las violencias en otras palabras la vulnerabilidad estructural como variable histórica se exacerba durante la pandemia se ha exacerbado durante la pandemia adicionalmente las mujeres han encontrado grandes limitaciones para acceder a los servicios de salud sexual y reproductivo la intersección del género con otras condiciones de vulnerabilidad agudiza el impacto negativo de la crisis por ello es prioritario poner foco en los grupos de mayor vulnerabilidad las trabajadoras domésticas las jefas de hogar las mujeres que encabezan merenderos las mujeres privadas de la libertad identidades feminizadas diversas y disidentes mujeres rurales y mujeres de nuestros pueblos originarios además con independencia del sector la efectiva participación de las mujeres en el trabajo remunerado que se recupere post-COVID será necesario para su empoderamiento económico y para la reactivación económica en este sentido el mundo nuestra Argentina y nuestras provincias no serán sin lugar a dudas lo mismo después del COVID-19 y es nuestra responsabilidad de que sea mejor nosotras las mujeres líderes locales y regionales debemos estar comprometidas a dirigir esta transformación de abajo hacia arriba mediante la puesta en marcha de políticas públicas federales y participativas con perspectiva de género que incluyan a todas respetando y teniendo muy en cuenta la interseccionalidad la territorialidad y sin lugar a dudas lo que hemos estado haciendo durante el año pasado durante este año seguir fortaleciendo las redes de trabajo en lugar de volver a la normalidad es tiempo de ser ambiciosas y asumir la igualdad de género como una parte integral de la solución a los muchos desafíos que enfrentamos en términos de salud de clima de economía y de derechos humanos fundamentales la igualdad de género no es un ideal sino una necesidad y nosotras las mujeres electas en la esfera local y regional estamos comprometidas a defenderla y promoverla por el beneficio de nuestras democracias de nuestras sociedades para la construcción de provincias que sean más justas y más igualitarias por eso considero imprescindible intensificar la acción para asegurarnos de tomar medidas decisivas para proteger y para empoderar a las mujeres y a las niñas en todas partes en particular a las que se encuentran expuestas a violencia por razones de género debemos promover nuevos modelos de gobernanza que permitan la concreción junto con todos los actores y en particular el liderazgo de las mujeres en todos los sectores de la sociedad las mujeres deben ser parte de la toma de decisiones para la recuperación tras el COVID-19 así como la respuesta a futuras emergencias y sobre todo poner las políticas de igualdad de género al frente de los planes de recuperación reforzando las políticas con sensibilidad de género existente y su transversalización a todas las áreas del Estado bueno para ir cerrando compañeras nosotras las mujeres las identidades feminizadas tenemos nuestras propias formas de organización basadas en lógicas que son solidarias que son horizontales que son cooperativas porque desde un primer momento entendimos que ninguna se salva sola que la salida es colectiva bien sabemos que no nos interesa reproducir lógicas de poder basadas en verticalismos ni mucho menos quedarnos en la comodidad las invito a que redoblemos los esfuerzos a que sigamos trabajando como lo venimos haciendo coordinadamente de manera regional en conjunto porque eso nos va a permitir aprender de la diversidad de estrategias y planes de acción para la replicabilidad en nuestros territorios debemos trabajar para las mujeres y las identidades feminizadas de cada rincón de nuestras provincias y con el compromiso inquebrantable de construir un Estado que no haga oídos sordos a las desigualdades por motivos de género que garantice vidas libras de violencia que no tolere discriminaciones de ningún tipo y vele por el pleno desarrollo de las potencialidades y el respeto de los derechos humanos de todas de todos y de todes esta era la reflexión que me había permitido un poco compaginar en estos párrafos para poder hacer la apuesta en común con ustedes hoy en este encuentro en este 6 de marzo previo al 8M agradeciendo como siempre estos espacios que sin lugar a dudas nos permiten fortalecernos y seguir agigantando las redes para que de cara al futuro y en el próximo 2023 y de aquí en adelante seamos más vicegobernadoras más ministras más gobernadoras que podamos encontrarnos en definitiva más mujeres líderes al frente de todos los desafíos que se vienen y por los que tenemos que seguir trabajando muchas gracias Eli muchas gracias ministra muchas gracias a cada una de las vicegobernadoras aquí hoy presentes a las que les mando un cálido y afectuoso saludo y yo pido permiso y pido disculpas tengo que retirarme para una actividad que tenemos también junto a Diana Brogi que nos está acompañando felizmente aquí en la provincia en el marco de esta agenda que estamos haciendo por el 8M muchísimas gracias a todas por este encuentro gracias Ana Lía sé que ahí seguís con Diana Brogi que es la subsecretaria de formación capacitación y políticas culturales del ministerio que está en resistencia sabemos de tu compromiso y deseamos fervientemente todas que mujeres jóvenes comprometidas feministas y muy compañeras como vos podamos poblar de la política y que trabaje en un modo tan situado como lo haces vos con todas las interseccionalidades que nos parece que es clave para pensar efectivamente la agenda que tenemos por delante suerte ahí y que la jornada sea hermosa como está siendo acá chao Ana Lía vamos a pasarle la palabra a Mónica Urquiza Mónica ha trabajado a lo largo de sus años con su compromiso político y en su carrera centralmente en temas económicos de salud y de educación se desempeñó como secretaria de Hacienda de Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego Antártida Islas del Atlántico Sur desde el año 1998 al 2000 después como secretaria de Hacienda y Finanzas en la gestión de la Intendencia de Ushuaia en el periodo 2003-2007 fue legisladora provincial durante dos periodos 2007-2011 2016-2019 por el Movimiento Popular Fueguino y actualmente es la vicegobernadora de la provincia Mónica no tengo el gusto de conocerte todavía personalmente pero no tengo dudas que en breve lo podré hacer te doy la palabra y te agradezco que hayas aceptado el convite por favor muy buenas tardes a todas un gusto el conocernos por supuesto por esta vía pero desde ya que no va a faltar oportunidad ahora que que bueno que podemos empezar a movernos dentro de nuestro país ¿no? después de todo lo que nos tocó vivir durante el año 2020 muy buenas tardes a Verónica a Laura a Analia Florencia Alejandra que bueno también por este medio nos hemos conocido porque no no tengo el gusto de conocerlas personalmente pero ya va a existir vamos a tener la oportunidad muchísimas gracias por la la invitación y compartir este este rato con ustedes la verdad que uno escuchaba y sí ¿no? precisamente lo que lo que manifestaba Alejandra ¿no? que difícil es un poco complejo después seguir pero también la escuchaba a Analia y y todo está relacionado ¿no? un poco de lo que uno más o menos pensaba en cómo cómo poder encarar esta charla y compartir entre nosotras se hablaba de de los hitos que teníamos para nuestra gestión de cuáles son los logros y de qué es lo que esperamos yo creo que uno de los logros fundamentales es que realmente durante esta pandemia se haya visibilizado y mucho el el rol de la mujer ¿no? el rol de la mujer ha sido muy importante en nuestra provincia en particular tiene tiene mucha historia con respecto a a las mujeres yo quiero contarles que que nosotros precisamente en Tierra del Fuego hemos contado con una mujer fueguina que nació en 1915 que fue en el año 48 designada por Eva Perón representante de la Tierra del Fuego para los Juegos Evita digo y cuento estas cosas por lo que significaba ¿no? en esa época y cómo se fue cómo se fue avanzando ella también participó en las primeras elecciones legislativas en el 51 y fue que fue cuando las mujeres pudieron votar y ser votadas ¿no? estos también son hitos que debemos recordar fue elegida por la representante de Tierra del Fuego en la Cámara de Diputados de la Nación y ella fue para nosotros muy querida Esther Fadul que también durante su gestión consiguió cosas muy importantes para la Tierra del Fuego como los vuelos de Aerolíneas Argentinas y en esos tiempos también la jubilación de las amas de casa que después se fue avanzando además hemos tenido y en este caso fue una de las fundadoras del Movimiento Popular fue Hino del partido político al que yo represento que fue doña Elena Rubio de Mingorance que fue presidenta de la Convención Constituyente cuando se redactó la constitución de la provincia de Tierra del Fuego que en este año está cumpliendo sus jóvenes 30 años es decir nuestra provincia tiene la verdad gracias a Dios mucho trabajo y mucho compromiso de mujeres también tuvimos gobernadoras en el periodo dos periodos de la gobernadora Fabiana Ríos un periodo de la gobernadora Rosana Bertone yo tengo el orgullo de ser la primer vicegobernadora y nuestro gabinete en particular con Gustavo Meleya encabezando el gobierno de la provincia es un gabinete que tiene un 60% de mujeres y además es un gabinete con diversidad de género que esto también es muy importante en estos tiempos y que nos sirve para para ir avanzando yo escuchaba y dentro de todo precisamente todos los los desafíos que tenemos uno piensa en lo que ha sido este año y como fuimos avanzando por ahí uno piensa en lo que hace en su trabajo día a día desde lo técnico a mí siempre me tocó me tocó trabajar en sectores que son muy técnicos y que por ahí no tienen el mismo trabajo en territorio que pueden tener otras de los diversos ministerios de la gestión pero más allá de las reformas legislativas y la lucha que llevamos las mujeres adelante para poder ocupar estos espacios de poder donde se tomen las decisiones para que cambien realmente la vida de todos es muy importante el trabajo en territorio y creo que la pandemia también nos ayudó es decir buscando lo bueno que nos puede dejar esto que nos ha tocado pasar nos ayudó a poder sumarle este trabajo en territorio que estoy convencida que lo tenemos que profundizar que tenemos que acompañar a los niños niñas adolescentes a las mujeres capacitándolos hay un largo camino por recorrer se han tomado muchas medidas necesarias para atacar esta pandemia pero también tenemos enfrente nuestro algo que podemos considerar una pandemia en un curso de ONU mujeres precisamente se hablaba sobre esto si la violencia contra la mujer también la podemos considerar una pandemia y yo estoy convencida que sí que en esto tenemos que trabajar tenemos que trabajar en las políticas públicas en las políticas públicas con enfoque de género y que esto va a ser la base para la pospandemia para cómo vamos a tratar todo una vez que salgamos de esto que nos tocó vivir debemos centrarnos en combatir el virus por el bien de todos y todas pero en particular en los más afectados en las mujeres niñas niños y adolescentes jóvenes adultos mayores trabajadores precarizados pequeñas y medianas empresas trabajadores informales grupos de riesgo toda la clase política tiene que prestar atención a lo que ocurre dentro de los hogares y lograr un reparto igualitario de la carga de cuidados de entre hombres y mujeres que es un poco lo que hablaba también Analia lo que prestar especial atención en lo que ocurre dentro de los hogares y lograr un reparto igualitario de la carga del cuidado entre hombres y mujeres porque también en este tiempo que las mujeres damos al cuidado de nuestra familia al cuidado de los niños de los adultos mayores esto también nos quita posibilidades de poder capacitarnos y de poder enfrentar y salir a realizar nuestros trabajos es una gran oportunidad que tenemos presente en esta sociedad en el transcurso de estos tiempos de aislamiento obligatorio producto de la pandemia realmente ha tomado especial relevancia y debe ser puesto en valor este trabajo no remunerado precisamente y el uso del tiempo que esto incluye como decía las tareas domésticas de colaboración a miembros del hogar en el cuidado a los miembros del hogar y de la familia en general es muy importante centrar estas políticas que contribuyan a las tareas de cuidado de acompañamiento para que las mujeres puedan efectivamente tener oportunidades estas oportunidades de las que hablamos pero que en muchos casos lamentablemente no la pueden hacer efectiva en esto me refiero a la construcción por ejemplo e implementación y esto es algo que vamos a llevar adelante en nuestra provincia porque hace muchos años que no se tiene cuidado especial atención en esto y es en los espacios para el cuidado de los niños y niñas a partir de los 45 días para que las mujeres realmente tengan alguien que colabore con el acompañamiento de su familia pero que también tengan esta oportunidad para poder salir a desarrollarse asimismo quedó en evidencia el trabajo informal y en este trabajo informal los números nos demuestran que las mayores involucradas somos las mujeres necesitamos esta capacitación para tener una real igualdad de oportunidades reforzar los sistemas de salud y principalmente hacer hincapié en la prevención ha quedado reflejado que más allá de las voluntades y los discursos de derechos de igualdad de oportunidades de equidad en la práctica debemos trabajar mucho precisamente para implementarlos y que sean y obtener estos recursos palpables estos recursos palpables que los vamos a ver cuando nos escuchábamos lo que nos transmitía Alejandra y todo estar relacionado entre sí ha quedado demostrado también la importancia de las distintas organizaciones estas organizaciones de la sociedad civil los movimientos de mujeres el trabajo en redes el trabajo en conjunto que deben llevar adelante los gobiernos implementándose estas políticas de acompañamiento porque los movimientos sociales trabajan y tienen total conocimiento del territorio son movimientos en los que las mujeres han tomado un rol preponderante perdón los desafíos son inmensos hay que incorporar el trabajo en equipo y el compromiso de la política de aplicar una tarea integral e interdisciplinaria también quedó demostrado la necesidad del estado moderno dinámico presente en todos y cada uno de los ciudadanos es imprescindible prepararnos para las consecuencias sociales y de relaciones personales que van a enfrentar las comunidades en la post pandemia hay que seguir fortaleciendo los espacios de formación política y participación política en esto también la formación política con enfoque de género es fundamental que es la base precisamente de los espacios perdón de donde podemos surgir para poder estás bien Mónica toma agua no te preocupes debe ser frío necesitamos vivas nosotros estamos vivas nos queremos gracias los partidos políticos tienen que comprometerse mucho también en la formación con enfoque de género y contribuir para facilitar la participación de la mujer en la estructura partidaria en esto también nosotras tenemos que trabajar esto también se ve se tiene que ver reflejado con lo que es la ley Micaela ¿no? Toma tranquila nosotros en la la implementación de lo que ha sido la ley Micaela esta capacitación que hemos llevado adelante realmente es es muy importante y muy es increíble las dudas que van surgiendo y los temas que van surgiendo en esta relación ¿no? que existe en el trabajo y las relaciones cotidianas que tenemos nos va a ir dándonos cuenta de realmente que es tener una perspectiva de género y el y el respeto y la y la integridad ¿no? Tenemos un desafío muy importante que es el gran desafío de la formación política en avanzar a este fortalecimiento colectivo de las mujeres uno por ahí puede tener y hemos tenido creo que todas ¿no? en esta oportunidad que tenemos de representar a nuestras provincias y de acompañar a nuestros gobernadores teníamos pensado y muchas tareas para llevar adelante y esta pandemia nos ha nos ha trastocado pero pero realmente yo creo que es es esta gran oportunidad que tenemos que tenemos que seguir trabajando es un gran desafío que tenemos todas las mujeres de fortalecernos desde todo punto de vista ¿no? desde cuidarnos es es muy complejo pero como nos toca relacionarnos pero estoy convencida que que tenemos una gran fuerza lo hemos tenido siempre desde nuestros hogares acompañando nuestras familias y realmente no no hay que bajar los brazos porque somos la célula que va a ir regenerando todas nuestras relaciones les agradezco muchísimo y a disposición muchas 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 gracias Mónica efectivamente las tareas de cuidados y la injusta organización del cuidado en nuestro país es una de las claves de las desigualdades como lo destacaba Mónica y Analia y es la contracara de las violencias porque en general no se lo piensa se las piensa como desacoplados y hay que tener una mirada integral le voy a dar ahora la palabra a Florencia López yo les voy a pedir que intentemos estar cerca de los 10 minutos por los tiempos porque no las quiero cortar me da un poco de pudor pero estamos con un tema de exceso del tiempo Florencia es abogada y escribana pública nacional en el 2007 fue electa concejal del departamento de Arauco en el 2011 fue elegida diputada también por el mismo departamento hasta el 2015 cuando terminó su mandato se convirtió en la primera intendenta mujer de Arauco elegida directamente por el voto popular en el 2017 fue segunda candidata a senadora por la lista del frente justicialista riojano en las elecciones legislativas y desde el 2019 es elegida vicegobernadora de la provincia de la Rioja Florencia es un gustazo para mí volver a verte aunque sea acá a la distancia virtual bueno muchísimas gracias Eli bueno gracias a todas las compañeras vicegobernadoras a Ale a Vero a Laura a Mónica bueno que estamos ahora acá presente bueno Analia que ya se tuvo que retirar bueno lo mío es muy breve la verdad que es difícil hablar de temas tan pero tan importantes en poco tiempo y sinceramente creo que esto es más que importante para nosotras para nuestro rol de vicegobernadoras de los distintos lugares de esta Argentina tan larga tan extensa tan profunda y que abordemos directamente problemas de género temas de género desde primera persona por eso yo le agradezco a Alejandra y a todas las compañeras que creo que estamos tratando de abordar estos temas desde la experiencia propia personal de lo que hemos vivido porque creo que este es un poco Eli el sentido de este conversatorio de lo que la gente que nos está escuchando conozca un poco lo que es estar del lado de adentro y cómo se sufre muchas veces la violencia política la violencia institucional yo lo voy a hacer muy breve como lo dijo Eli me tocó ser concejal diputada provincial intendenta y hoy soy vicegobernadora siempre me tocó cargos elegidos por la voluntad popular nunca fui funcionaria y entonces en ese sentido tengo que hacer una diferenciación en lo que tiene que ver la mujer en la política una cosa para mí es la gente el voto popular aquellos que concluyen a las elecciones y votan por una mujer para conducir los destinos de su municipio de su provincia para llevarla al Senado a la Cámara de Diputados para que sea presidenta o vicepresidenta que en este sentido creo que se ha avanzado muchísimo y que cada vez menos ese prejuicio hacia la mujer conductora de los destinos de la población pero sí existe un prejuicio muy pero muy grande y una violencia muy grande en los espacios de poder en los partidos políticos en el internismo que sinceramente es muy difícil y nos cuesta mucho pasarlos o sea una vez que estamos en las boletas compañeras la gente nos acompaña con su voto ahora hay que trabajar mucho para llegar a estar esas boletas por eso yo las felicito a las provincias que hemos podido avanzar con la ley de paridad de género que realmente va a avanzar en reales oportunidades para las mujeres en la política lo mío es muy sencillo decirles que cuando se habla de esta pregunta disparadora que es el desafío y las tensiones de nosotras que estamos dentro del campo de la política a mí me gustaría recoger fundamentalmente por cuatro puntos en primer lugar el explicar y demostrar constantemente de que somos capaces nos cansamos de decir cada vez que uno toma una una entrevista tiene que decir bueno fui concejal fui intendente fui esto hice lo de acá fui a la universidad estoy capacitada explicar 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 de que llegamos por nuestras condiciones por nuestras capacidades y por un toque de suerte también porque bueno gracias a Dios no nos bien nos tiraron en la volteada y pudimos alcanzar ese lugar entonces realmente uno queda exhausta tanta explicación porque sinceramente tenemos que hacerlo porque no obtenemos ese reconocimiento por parte de esto de este digamos de un sistema de una cultura machista por eso es importante de que algún momento dejemos de dar tantas explicaciones y de última que a los hombres se las pidan y no tanto a las mujeres en segundo lugar tenemos que sufrir el escarnio muchas veces público de haber sido tan osadas de meternos en un campo que históricamente fue un campo de los hombres entonces pareciera ser que desafiar esa cultura machista desafiar ese sentido de los hombres en la política nos hace acreedoras o destinatarias del escarnio prácticamente público y esto lo digo porque todo el tiempo nos pregunta y esto voy a parafrasear a lo que dice Mercedes de Alessandro que como sabemos es una economista excelente que forma parte de este gobierno nacional y popular y que está trabajando tanto en los presupuestos con perspectivas de género y toda la política económica destinada a la mujer que dice que todo el tiempo nos preguntan a nosotras cómo hacemos con los hijos cómo hacemos con la casa cómo hacemos para dedicarnos a la política si tenemos todas esas obligaciones yo no conozco a ningún político varón que cuando comienza una entrevista radial o de televisión le pregunta cómo hace usted con los cuidados domésticos cómo hace con la cocina qué hace con los hijos los puede llevar a la escuela va a la reunión de catequesis no va a la comunión y toda esa situación también nos genera a nosotros un sentimiento de culpa porque pareciera ser que cuando decimos que nos dedicamos a la política nos debemos sentir culpables de desatender todas esas obligaciones que pareciera ser que solamente caen en cabeza de la mujer y qué zarpada si se dedicó a la política y dejó sus obligaciones tradicionales de la mujer por eso también es muy difícil en este sentido y no solo tenemos ese escarnio sino también que nuestra intimidad y que nuestras cuestiones personales están constantemente en la vidriera de todos a quién no de las mujeres que estamos en la política no nos han filtrado una foto no nos han filtrado un chimento que llegó porque anda con uno que llegó porque anda con otro con quién habrá estado para que le dieran ese lugar o seguramente constantemente esa situación que realmente nos hace sentir mal porque sinceramente no es justo que tengamos que sufrir ese escarnio constante y ni hablar en este punto también de nuestro de nuestro aspecto que si no estamos perfectas vestidas peinadas con el traje adecuado con los zapatos adecuados pareciera ser que somos las peores y desgraciadamente es muy difícil cargar todas esas cuestiones para que nosotros en definitiva lo único que queremos hacer es avanzar en las políticas públicas para que podamos vivir en una sociedad mucho mejor más justa más equitativa más solidaria y tenemos que estar con todas estas cuestiones que realmente distraen el foco de atención y en tercer lugar también quería decir que se cae sobre nosotros una violencia política muchas veces una violencia institucional independientemente que el cargo que ocupamos que siempre está disfrazada de excusas o sea y en ese sentido tenemos que sacar la careta de este sistema nos critican porque no hacemos las cosas bien nos critican porque no somos lo suficientemente capaces de generar los consensos necesarios nos critican porque somos inocentes o nos critican porque somos inmaduras o porque somos histéricas o porque somos locas o porque no entendemos entonces todo eso es simplemente disfrazar la violencia política que sufrimos las mujeres y es importante que podamos desenmascarar toda esa situación cuando sufrimos violencia política e institucional no es más que eso es violencia política e institucional hacia las mujeres que tomaron la decisión de ocupar cargos de la política en donde nos puso la gente entonces en ese sentido van a buscar cualquier excusa que la oposición que esto que lo que dijimos que lo que no dijimos no demos explicaciones ya sabemos que el trasfondo es simplemente eso es la violencia y en cuarto lugar yo quisiera hacer también una digamos una reflexión en el sentido de que las mujeres somos claves para frenar esta violencia también que sufrimos ¿por qué? porque hoy en día se ha avanzado tan fuertemente en la conquista de los derechos de las mujeres que queda muy burdo de que los hombres avancen en contra de las mujeres violentamente entonces ¿qué han hecho? se han perfeccionado se han transformado y han ubicado algunas compañeras para que sean ellas la punta de lanza para que nos nos perjudiquen y nos violenten por eso es importante esa sororidad de la que nosotros hablamos de que no seamos partícipe de la violencia a otra mujer y que realmente podamos darnos la mano y saber de que la única manera de que nosotros frenemos esta situación que muchas veces vivimos las mujeres en la política es que podamos darnos una mano entre todas las mujeres y realmente no ser funcional a ese esquema de machista a ese esquema patriarcal a ese esquema que en definitiva lo único que busca es que las mujeres abandonen el campo de la política y como sabemos que es fundamental que los lugares conquistados puedan ser como han dicho ustedes cada vez mayores cada vez más importante con mayor participación de las mujeres lo de la pandemia creo que ya lo han hablado ustedes no me quisiera extender hay muchas leyes que hemos avanzado desde la desde las legislaturas simplemente ese dejar la reflexión de que nosotras podemos avanzar podemos estar unidas y que la violencia no solo es la violencia que redactó Alejandra que nos leyó Alejandra sobre las mujeres víctimas de trata de personas las mujeres golpeadas las mujeres encarceladas las mujeres víctimas de la pobreza víctimas de esos índices que cobramos menos que tenemos menos acceso a la salud sino también hay una violencia política e institucional para las mujeres que tomamos el desafío nada más y nada menos tenemos que meternos en un campo de hombres y avanzar en políticas públicas a favor del género muchísimas gracias un fuerte abrazo y la salud desde acá de Tierra Federal de la Rioja muchas gracias maravillosa Florencia la calidez y la claridad juntas digamos es una característica que tenés siempre cuando hablas y efectivamente el costo que pagamos todos los días por ocupar un lugar que históricamente ha sido un lugar de los varones tiene como consecuencia carísima esa violencia política que busca centralmente disciplinarnos por eso somos unas grandes indisciplinadas todas las que estamos hoy acá recién mientras te escuchaba me llega en el chat ustedes saben que las mujeres que gobernan digamos funcionarias del gobierno nacional de la administración pública nacional tenemos un enorme chat de 250 260 somos más pero es el tope que tiene que somos mujeres gobernando y ahí donde nos contenemos creamos estas redes que hacía mención llega una imagen de un medio en una imagen un dibujo sexualizado con un acto sexual con la imagen de Victoria Donda mientras te escuchaba estaba pasando eso estábamos ahí viendo con Lara ver que cuáles son las medidas que tenemos que llevar adelante porque no es algo que sucede una vez no es algo que le sucede a una es algo que sucede todos los días a todas que tiene como vos bien dijiste con una claridad meridiana busca centralmente que retrocedamos que nos corramos que esos lugares que fueron reservados para los varones y que ustedes han luchado vos ahora va a hablar Laura que ha dado un paso enorme impresionante este año en la provincia eso es lo que hacemos nosotras cuando llegamos a estos lugares no solamente los ocupamos y pensamos bueno tuve suerte un poco de suerte o qué mérito el que tengo porque llegué acá sino es que cuando nosotras avanzamos avanzamos todas y mejor explicación para darle la palabra a la querida Laura Strata ella es licenciada de comunicación social su carrera siempre estuvo además muy vinculada al compromiso con el trabajo social y solidario estuvo a cargo en octubre desde octubre del 2011 fue elegida diputada provincial hasta el 2015 en la tarea legislativa como dijimos trabajó muy fuertemente en los proyectos de economía social de Entre Ríos el 10 de diciembre del 2015 y hasta el fin del mandato del primer mandato de Gustavo Bodert en el 2019 fue ministra de desarrollo social de la provincia de Entre Ríos es actualmente la primera primera nuevamente vicegobernadora de Entre Ríos supongo que lo contará ella pero promovió una ley de paridad integral que es un lujo y te doy la palabra querida Laura si está bajito estoy muteada ahí está muy buenas tardes queridas compañeras muchas gracias Eli por la calidez de tus palabras por generar estos espacios de encuentro de reflexión de debate estos encuentros que nos nos permiten de alguna manera seguir tejiendo redes y construyendo juntas saludar a Vero a Ale saludarla también a Mónica a Flor a Analia que no está a quienes nos están siguiendo también por streaming en esta nueva modalidad que contaste que adoptaron y que está muy buena justamente para abrir este tipo de espacios celebrar que se puedan generar celebrar esta agenda que no solamente interpela a las mujeres de Estado sino que tiene esta mirada integral interministerial como lo decías recién pero también intersectorial esto de poder abrir la agenda abrir la mirada y bueno yo sí tengo muchas ganas de hablar del proyecto de paridad integral que logramos en la provincia de Entre Ríos pero más que hablar del proyecto de paridad en la provincia de Entre Ríos me gustaría hablar de cómo logramos llegar a este proyecto de paridad en la provincia de Entre Ríos que me parece que ahí radica la mayor riqueza claramente el proyecto de paridad Entre Ríos patea el tablero porque no solamente plantea la paridad integral la paridad en la política en los cargos electivos hay paridad en los gabinetes en los ejecutivos municipales provinciales en los partidos políticos algo que Flor recién también traía un poquito a la mesa sino que también plantea la paridad en la sociedad civil en las organizaciones y en las instituciones de la sociedad civil claramente es una ley que impacta y que transforma en términos políticos pero también en términos culturales sociales pero esa ley la particularidad que tuvo fue la forma en que se gestó y esto es lo que yo quiero traer hoy aquí a esta mesa nosotros logramos conformar una red multipartidaria y multisectorial que la llamamos para la igualdad y ahí empezamos a transitar el camino del proyecto de paridad al principio con una mirada puesta en cómo debatir las desigualdades en el ámbito de la política y a medida que avanzábamos en los conversatorios y a medida que avanzábamos en esto de escuchar entendimos que el debate de la paridad no es sólo un debate de la política que es un debate de la sociedad y ahí empezamos también a traer las voces las experiencias las miradas los caminos de empresarias de trabajadoras de mujeres sindicales de mujeres comunicadoras de todo el universo de mujeres que de alguna manera estaban militando o sosteniendo desde sus lugares proyectos que implicaban paridad pero que no logramos darle ese marco yo muchas veces me cuestiono en esto de que desde la política uno dice no ser la voz y para uno poder ser la voz uno tiene que poder escuchar generar esos ámbitos de escucha entonces esto que conformamos este ámbito de escucha este ámbito de sororidad este ámbito de construcción donde lo que primó justamente fue esto de revertir las desigualdades y las injusticias de géneros y pensar no solo lo que nos pasaba a nosotros las mujeres de la política sino pensar lo que estaba pasando en la sociedad entonces esto me parece como primero para poder compartirlo con ustedes obviamente contar con la enorme decisión política del gobernador Gustavo Bordet que también ustedes lo saben por ahí quienes no nos han escuchado alguna vez fue el primer gobernador a romper con la tradición de cómo se construía la fórmula que generalmente era por acuerdos políticos o por de dónde veníamos acá hay cuatro ciudades grandes o cuatro departamentos grandes y generalmente los vices salían de esos departamentos él eligió a una mujer de un departamento chico como Victoria que es de 40.000 habitantes el gabinete es paritario en la provincia de Entre Ríos él y vos nos acompañaste hace un año aproximadamente fuimos también de las primeras provincias en aplicar la ley Micaela a los tres poderes del Estado en conjunto esto de interpelar no sólo al poder ejecutivo no sólo al poder ejecutivo sino al poder judicial que es algo que hoy justamente está tan tan marcado en la agenda de nuestro presidente y de nuestra vicepresidenta y lógicamente en el de todo el gabinete pero digo esta red y tener aliados varones que entiendan que las democracias paritarias son democracias más justas son democracias con más pluralidad de voces son democracias donde las mujeres obviamente ocupamos lugares estratégicos de decisión y de poder pero me parece así como primer punto esta ley no sólo implica patear el tablero va a ser un proceso que debamos también militar muy fuerte sino que me parece que la mayor riqueza que tiene justamente es el modo multipartidario multisectorial en que parimos de alguna manera este este proyecto contarles también algo que me parece que en la provincia de Entre Ríos trabajamos y que también está en sintonía un poco con lo que ustedes vienen planteando que tiene que ver con que hace poco tiempo atrás sancionamos también una ley de cupo laboral trans cuando nosotros hablamos de género también tenemos que entender al género y a las diversidades en esta misma lucha y en lo que tiene que ver con la ampliación de derechos y cuando sancionamos esta ley les decía que me parecía que teníamos que empezar por la vicegobernación dando el ejemplo porque no había nadie de la comunidad justamente trabajando en el Estado así que ahí incorporamos a Vanina que ayer me la encontré en una feria de economía social que hicimos de mujeres emprendedoras y me pidió sacarse una foto conmigo porque me dijo que la quería poner el 8 de marzo porque era la primera vez podía poner una foto siendo una mujer trabajadora y la verdad es que me emocioné porque Vanina tiene mi misma edad tenemos generacionalmente somos de la misma generación y no tuvimos las mismas chances y las mismas oportunidades y me parece que en esto de mirar la ampliación de derechos y de construir una Argentina más justa más igualitaria tenemos que pensar en esto de ampliar derechos no únicamente para las mujeres sino también para todo el colectivo y también me gustaría compartir con ustedes algo que nos pasó la provincia de Entre Ríos particularmente a quienes teníamos un rol institucional que fue hace también aproximadamente un año el femicidio de Fátima como los femicidios que ocurren a lo largo y a lo ancho del país nos interpeló nos interpeló de una manera muy fuerte nos atravesó y a partir de esa interpelación empezamos a pensar qué teníamos que cambiar en la provincia de Entre Ríos para poder generar un sistema de protección que fuera más sólido que acompañara a las víctimas y hace aproximadamente 11 meses en silencio pero sí en articulación con las organizaciones de la comunidad con las áreas municipales de género con las mujeres comunicadoras empezamos a a debatir un nuevo régimen de protección de prevención y asistencia de la violencia por razones de género que justamente lo que hiciera fuera recoger todo eso que no estaba funcionando y que había que cambiar y que había que transformar y que había que poner en el cuerpo porque el silencio convalidaba mucho y nosotros no queríamos seguir callándonos la boca y como parte de las políticas públicas que decidimos impulsar estuvo pensar en este nuevo régimen y este nuevo régimen de alguna manera lo que hace es pensar en nuestra provincia en nuestro territorio en las mujeres de nuestro territorio pensar que no hay una sola mujer sino muchas mujeres ¿no? y en esto de pensar la mujer de la ciudad pero también la mujer rural también pensar en la mujer de la zona de islas nosotros tenemos mucho en la provincia de Entre Ríos y también pensar en la mujer de los pueblos originarios y trabajar en articulación con las organizaciones de la comunidad nosotros creemos que tiene que haber en el marco del régimen de protección un rol activo de las organizaciones de la comunidad que muchas veces son esa puerta ¿no? y las áreas mujer de los municipios son esas puertas que las mujeres golpean cuando los derechos son vulnerados pero hay una mirada también a la justicia a cómo la justicia no tiene que revictimizar cómo tiene que actuar cómo tiene que responder y de qué manera logramos cada uno de los eslabones generar un sistema de protección que de verdad evite seguir reproduciendo esta cadena de femicidios que nos golpean nos asolan nos atraviesan y nos interpelan era algo que me parecía también importante poder contarlo hoy con ustedes porque sé también que es parte de un debate nacional sé que es parte también de una convocatoria que hace nuestro presidente nuestra vicepresidenta que siempre estás también con una agenda que tiene que ver con esta mirada y es algo que también vamos a tratar en el marco de la red multipartidaria y multisectorial no lo vamos a trabajar solo en el ámbito de la legislatura decidimos también en esto no solamente la redacción del proyecto sino también en el debate del proyecto hacerlo con una mirada amplia de participación cuando uno dice interministerial intersectorial integral tiene que poder debatir abarcando todas las miradas por eso me parece importante generar estos espacios estos ámbitos pero sobre todo poder cada una desde su lugar yo digo Ale contó desde su lugar esa es su mayor es su capital es su riqueza Anita contó también desde su lugar desde su camino desde su trayecto lo hizo también Mónica desde allá desde el sur tan diferente también en esta mirada federal lo hizo Florencia que trajo a colación algo que es tremendo y que nos atraviesa y que nos moviliza que es la violencia política la violencia institucional que por ahí son esas violencias que son raras de detectar y de mirar pero que ocurren y nos atraviesan todo el tiempo creo que es muy importante que podamos seguir tejiendo redes nosotros en la provincia de Entre Ríos tenemos en esta semana la agenda de la mujer le llamamos la agenda de la mujer trabajadora y el lema es que nadie nos diga lo que tenemos que ser y justamente lo que hace es poder romper estereotipos y poder mostrar que las mujeres podemos ocupar y podemos ser lo que lo que querramos hace algunas semanas atrás me junté con la primer presidenta de la cámara de la construcción de la provincia de Entre Ríos y estamos haciendo que las obras a las obras públicas pero también las obras privadas puedan tener un porcentaje de mujeres trabajando tenemos que abrir puertas y tenemos que generar chances siempre y posibilidades por eso me parece que en ese lema de que nadie nos diga lo que debemos o lo que tenemos que ser y de alguna manera este lema que hoy nos junta que movemos y que transformamos el mundo juntas mi compromiso con cada una de ustedes con mi provincia es siempre seguir haciendo seguir construyendo no bajar los brazos nunca que este contexto de pandemia no nos paró no nos pare nada más creo que este contexto de pandemia también nos interpeló institucionalmente personalmente creo que bueno que tenemos que seguir tejiendo redes tenemos que seguir haciendo tenemos que seguir transformando tenemos que seguir construyendo pero sobre todo tenemos que seguir haciendo que haya tenemos que seguir haciendo un país mejor seguir construyendo una Argentina federal pero sobre todo una Argentina con más justicia social con más igualdad de género y con más oportunidades las abrazo fuertísimo a la distancia me encantaría poder hacerlo personalmente yo soy de los abrazos pero bueno las abrazo a la distancia y ha sido un enorme gusto poder compartir este sábado con cada una de ustedes gracias Laura muchísimas gracias Laura le voy a dar la palabra ahora vuelvo acá me siento como si fuese una entrevistadora de la televisión la tele vuelvo acá al piso diríamos la tenemos también a nuestra querida una gran referenta para todas como lo es Verónica Magario si yo les muestro lo que tengo de currículum de Verónica nos quedamos acá entonces voy a intentar hacer como un salpicadito bueno sabemos que es una de las principales políticas argentinas pertenece al partido justicialista en el 2002 fue responsable y esto lo menciono específicamente porque para mí es importante fue ejecutora del programa jefas y jefes de hogares en La Matanza en el 2003 también desde la Secretaría de Desarrollo Social de La Matanza puso en funcionamiento en el territorio del programa País en el 2006 asumió la vicejefatura de gabinete del municipio de La Matanza donde llevó adelante una enorme cantidad de programas sociales en el 2015 fue elegida intendenta de La Matanza con el 47% de todos los votos que se pueden imaginar una enorme cantidad de personas por la cantidad de población que tiene La Matanza en el 2016 fue elegida como presidenta de la Federación Argentina de Municipios que fue reelecta en el 2018 fue elegida copresidenta de la Federación Latinoamericana de Ciudades Municipios y Asociaciones Municipalistas y vicepresidenta de Ciudades de Gobiernos Locales Unidos en el 2019 desde el 10 de diciembre del 2019 junto con Axel Kicillof vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires ¿Vero? Bueno Eli gracias uy que fuerte gracias por por este encuentro de mujeres vinculadas a la política pero además un encuentro que seguramente virtualmente lo estamos haciendo con distintas mujeres y este encuentro de un espacio de reflexión donde Alejandra empezaba poniéndonos la piel de gallina todas y mostrándonos la realidad la cruda realidad de muchas situaciones de violencia todas las que llegamos a la política lo hicimos en defensa de los derechos humanos de la equidad de la búsqueda de la igualdad de aquella cosa innata que tenemos las mujeres pero que además lo terminamos potenciando a través de la política sin duda Laura Mónica Florencia y también lo hacía Analia daban una reflexión desde los distintos lugares que ocupamos y los distintos proyectos y situaciones que vamos construyendo pero yo quiero detenerme en dos o tres reflexiones para el final porque creo que se ha dicho prácticamente todo la primera cuestión es que esta es una lucha a lo largo de la historia de la humanidad y a lo largo de la historia de las mujeres la lucha por buscar la igualdad la equidad los derechos tienen que ver con esa cuestión innata que tenemos las mujeres de cuidar la familia de criar los hijos de ser parte de la construcción de la familia y del sostén de la familia y sin duda que decía estas luchas se han dado a lo largo del tiempo y en estos últimos tiempos no sólo en la Argentina y gracias a la decisión política del presidente de la nación así como la decisión política de algunos gobernadores hemos podido tener las secretarías o los ministerios mejor dicho los ministerios de las mujeres a nivel nacional pero también a niveles provinciales y ese es un nuevo compromiso ahora también hemos llegado a estos ministerios producto de esa lucha que han dado las mujeres y las mujeres lo hemos dado en los distintos ámbitos lo hemos dado en el ámbito político lo hemos dado en el ámbito profesional nuestras docentes nuestras empresarias nuestras mujeres que nos representan en todos los espacios siempre leemos las estadísticas estamos por debajo siempre somos capaces pero cuál es el gran problema de las mujeres tienen hijos tienen que criar a los hijos tienen que cuidar a los hijos y parece que las profesionales o el desarrollo de nuestras tareas se van a ver afectado por ese motivo la realidad es que a lo largo de la historia se demuestra que las mujeres tenemos la capacidad de desarrollarnos profesionalmente de desarrollarnos en la tarea que hemos elegido de hacer nuestra vocación y de además llevar adelante nuestra familia y la crianza de nuestros hijos sin duda que hoy como mujeres de la política y representando en mi caso personal a mí me tocó ser la primera intendenta del municipio más grande de la Argentina un municipio que tal vez por su población podríamos hablar de varias provincias un municipio que hoy tiene 2.400.000 habitantes un municipio con muchas carencias y mucha pobreza un municipio que atravesó en el 2000 nosotros llegamos en el 99 diciembre en el 99 y atravesamos toda la crisis la llegada de Néstor y el resurgimiento de la Argentina en esa etapa trabajando en el área social en esos momentos yo no olvido más no había muchas estadísticas en la Argentina o los números se tapaban y no se mostraban pero la matanza tenía más del 52% de pobreza y tenía más del 32% de desocupación momentos difíciles crisis difíciles que hemos pasado donde las grandes protagonistas fueron las mujeres cuando mencionaba Celi el tema de organizar las jefas y jefes de familia nosotros pusimos prioridad a que a la inscripción fueran jefas mujeres quienes recibieran ese subsidio y de ahí desde un momento muy crítico para la Argentina de una crisis social económica y política muy importante pusimos énfasis en que la mujer fuera emprendedora fuera la que llevara adelante los nuevos caminos y a construirlos momentos de crisis como esta pandemia hemos tenido en la Argentina y las grandes protagonistas siempre fueron las mujeres nuestras luchas se dan en todos los campos se dan desde el comedor el barrio el club la cooperadora de la escuela se dan sin duda en los ámbitos profesionales se dan en la escuela se dan en la política pero fundamentalmente nuestras luchas se ven reflejadas cuando ganamos derecho para nuestro pueblo y ese es el mayor de los orgullos que tenemos por eso yo las escuchaba y reflexionaba en cuánto camino todavía tenemos que andar porque esta pandemia que hoy nos atraviesa que en realidad es una emergencia sanitaria en el mundo se vino a sumar a una gran crisis que viene atravesando los últimos años la Argentina una crisis económica que afecta a todos los sectores desde los que menos tienen hasta los sectores productivos los sectores comerciales nuestras pymes nuestra generación de trabajo nuestro salario y fundamentalmente avasalla nuestros derechos entonces en esto creo que el gran objetivo y Elia es aquí donde te llamo y es aquí donde nos convocamos las mujeres y es acá donde necesitamos convocarnos las mujeres argentinas que es donde debemos construir y reconstruir reconstruir en función de la defensa de los derechos reconstruir el trabajo la producción el salario ese círculo virtuoso que nos da posibilidades a todos y construir posibilidades con todos y con todas y por supuesto nuestras luchas van a seguir siendo para que en general no en particular podamos tener equidad para todas cuando creamos este ministerio hace un año atrás veníamos y si no recuerdo hace un año y dos días atrás nos juntábamos el 4 de marzo del año pasado con el presidente de la nación lleno del teatro aquí en este hermoso en este hermoso lugar y escuchábamos tus palabras y la reflexión y el compromiso de nuestro presidente de la nación el compromiso a trabajar por las mujeres a buscar la igualdad el compromiso que asumió frente a los derechos de las mujeres y nos atravesó una pandemia enorme de la cual debemos hacer defensa a las mujeres de cómo se cuidó cómo nuestro presidente cuidó a nuestra población argentina cómo nuestros gobernadores estuvieron al lado de cada una y cada una de las ciudadanas y cómo hoy queremos reactivar y emprender nuevamente la tarea a través de esa enorme vacunación que estamos llevando adelante yo no estoy dispuesta como mujer ni como madre ni como hija ni como hermana a no defender o dejar que se defiendan los derechos la vacunación en la Argentina va a llegar a todos los sectores a todos los hombres y mujeres activos y vamos a ir haciéndolo y lo estamos haciendo con los más vulnerables con aquellos que son esenciales y con aquellos que viven la dificultad de ser más propensos a la letalidad pero esta vacuna va a dejar de ser una cuestión optativa y para todos cuando nosotros la privaticemos por eso cuando hablan de privatizar la vacuna nosotras volvemos a hablar de los derechos porque cuando hablamos de educación para todos nuestros hijos hablamos para educación para todos los niños y niñas porque cuando hablamos de nuestros adolescentes hablamos del acceso a la educación y al trabajo en el futuro para todas y todos nuestros niños sea cual sea el lugar de su origen desde los pueblos originarios desde la ruralidad desde las ciudades chicas desde las grandes ciudades hoy el gran flagelo que tenemos como obligación las mujeres combatir es la pobreza reactivar el país y acompañar a nuestro presidente de la nación a nuestra vicepresidenta de la nación y sin duda ser el pilar de sostén como lo hemos sido siempre de nuestros gobernadores para que el día de mañana el día de mañana más allá de que vayamos cambiando la historia de las leyes y vayamos generando los derechos y la integración la paridad sea real como la contaba Laura la paridad debe ser real no sólo en las leyes la paridad debe ser real en los hechos miren la provincia de Buenos Aires tuvo paridad en el 2019 en sus listas finalmente ¿saben una cosa? para legisladores solamente ¿saben una cosa? cuando hay que hacer un reemplazo la paridad no se sostiene echa la ley echa la trampa me decían algunos la verdad es que nosotros también queremos que nuestros 135 municipios en la provincia de Buenos Aires tengan intendenta y vice intendente o tal vez intendente y vice vice intendenta queremos queremos que la paridad llegue a los ejecutivos queremos que la paridad llegue a todas las organizaciones sociales pero también que llegue a los ámbitos de competencia profesional hay profesiones que se han convertido realmente de nuestro género por ejemplo la enfermería nace de la mano de Evita con esa visión de darle a la mujer potencialidad rol derecho la medicina hoy en día ocupa uno de los mayores lugares donde las profesionales son médicas mujeres y hay así una diversidad de profesiones pero aún así nosotros tenemos que recorrer un largo camino y ese largo camino como mujeres de la política que lo hemos elegido porque realmente lo sentimos porque realmente lo llevamos en el alma porque realmente vivimos para los demás y nuestra preocupación son los demás esa construcción como mujeres va a estar saldada el día que en la Argentina no haya pobreza no haya desigualdad y no haya inequidades para eso las mujeres vamos a seguir luchando muchísimas gracias a todas y fuerza para todo lo que viene bueno creo que un verdadero lujo para un sábado a la tarde solo para para cerrar decir que efectivamente el repaso que hemos hecho que han hecho las seis yo estoy acá de partener por decirlo así de alguna forma sobre los obstáculos inequidades violencias desigualdades está claro que nos atraviesa en todos los ámbitos y pensar que hoy en Argentina en pleno siglo XXI efectivamente tenemos una vicepresidenta que nos representa hay dos gobernadoras en 24 23 provincias más la ciudad de Buenos Aires y solo seis vicegobernadoras efectivamente nos piden muchas más explicaciones explicaciones que nunca se le pide a los varones tenemos que explicar por qué estamos acá y quiero que sepan que hoy ustedes son referencia para miles y miles y miles y miles y millones de mujeres en Argentina que se les puede decir que sin convertirnos sin tener que ejercer el poder de un modo masculinizado podemos hacer política y podemos cambiar y transformar la realidad y que todas cada una desde su lugar lo hacen lo hacemos todas las que ocupamos lugares en la función pública desde los distintos lugares que nos tocan y que eso es una parte del enorme camino que tenemos de la desobediencia de las mujeres si las mujeres no hubiésemos sido desobedientes no hubiésemos ingresado a las universidades si no hubiésemos sido desobedientes no hubiésemos sido capaces absolutas para el derecho no hubiésemos tenido la patria potestad de nuestros hijos no hubiésemos votado ni hubiésemos sido elegidas no hubiésemos podido divorciarnos ni elegir con quién casarnos y claramente tampoco ser vicegobernadoras así que para mí es un canto a la desobediencia que hoy estemos acá con enormes mujeres compartiendo este evento sabiendo que como decía recién Verónica hay un momento en donde la política la política esa con mayúscula entiende que esto no es cuestión de mujeres y eso es el momento en que las políticas de género se convierten en políticas de Estado y ese es el momento que nos está tocando vivir por eso seguramente estamos hoy en el CCK charlando encontrándonos para seguir transformando el mundo y sobre todo para reconstruirlo en este año tan complejo que nos queda por delante de mi parte agradecida de corazón lo saben las que me conocen soy muy muy franca intento generar vínculos estrechos estas redes que todas cada una las mencionó son las que nos salvan y las que nos permiten avanzar hacia adelante no solo por nosotras sino sobre todo a todas las millones que que nos están hoy acompañando de los distintos lugares así que muy muy agradecida y seguramente el año que viene estaremos todas juntas acá y sin las distancias o en otro lugar pero compartiendo también este encuentro así que gracias a todas por el tiempo por la dedicación y a todos los que nos acompañaron y a todas las que nos acompañaron gracias gracias Eli gracias Eli